MENOS MAL QUE ESTÁ AQUÍ EL PALMERO Bueno, soy Fernando, os voy a hablar, CMB2, mucho más que Metaboxes Me llamo Fernando, lo que os decía, soy desarrollador Wordpress en la empresa OGEADEP, que hemos montado recientemente Oscar y yo también tenemos un par de podcasts en relación con el mundo Wordpress que es Genesis Total, que le tenemos ahí un poco olvidado y el repositorio Wordpress que hemos hecho esta mañana uno aquí en directo Muy bonito Entonces, vamos allá CMB2, CMB2, no sé si aquí se ha visto lo que son Metaboxes Wordpress y Custom Fills ¿Habéis manejado? ¿Manejáis contenido personalizado en Wordpress? Bueno Es que, aquí os quiero comentar una cosilla, pero aparte de esto Se nos ha vendido mucho la moto, entre comillas, eh, no voy aquí a echar mierda de que Wordpress es muy sencillo para el usuario, de que es muy fácil y para un determinado grupo de usuarios, de un cierto nivel, bajo, pues no es fácil la verdad, o sea, tú le pones a un usuario la pantallita de edición de texto y le dices que tiene que escribir y tiene que maquetar las cosas y normalmente no lo saben hacer La solución que tiene Wordpress para esto son los contenidos, es el contenido personalizado Normalmente podemos crear Custom Post Types, que son de tipos de posts personalizados y luego podemos crear Metaboxes con Custom Fills, que es con campos personalizados de tal forma al cliente le podemos decir tú mira, aquí subes una imagen, aquí pones un texto, aquí otra imagen, aquí no sé qué y nosotros en el front lo maquetamos y os aseguro que así lo acotamos mucho más para que el cliente no la vaya a fastidiar Entonces es muy importante tirar de contenido personalizado En este caso os voy a hablar de CMB2 La mayoría conocéis Advanced Custom Fields, que es el plugin por excelencia para hacer este tipo de contenido pero en este caso vamos a ver este, que está más orientado a desarrolladores porque se hace por código y desde mi punto de vista nos da muchas más posibilidades que el avance Custom Fills y además es gratis, o sea es de open source Esto lo ha creado esta empresa, que se dedica a hacer temas y plugins y tal pero ha creado este tema Lo que os decía, es una herramientas para desarrolladores que permite construir metaboxes, custom fields y formularios Vamos a ver como los formularios y los custom fields no solamente los vamos a ver en el administrador de Wordpress sino que además los podemos llevar al front también Ahora lo vamos a ver Ahí os dejo luego cuando os comparta la presentación os dejo todos los enlaces ahí, ¿vale? Y como dice aquí El Corea es free que es lo que más nos suele gustar de este tipo de cosas ¿Qué podemos hacer con CMB2? Vamos a ver algunos ejemplos, algunas cosas que podemos hacer Podemos crear metaboxes Os digo, ese contenido personalizado para cualquier tipo de post Ya sean páginas, entradas, custom post type, usuario para cualquier tipo de post que maneja Wordpress Formulario de opciones Los típicos, si creáis un tema un plugin La configuración la podemos hacer con CMB2 también, ¿vale? Metaboxes, como os decía, para añadir al perfil de usuario Editar perfiles de usuario y editar cualquier otra cosa en el front Tiene de por sí, de serie, digamos, 33 tipos de campos diferentes Textos, bueno, luego los vemos un poquitín Se pueden crear campos personalizados ¿Vale? De una forma sencilla Y es compatible con todo tipo de proyectos Esto Con Genesis Con Gutenberg que me preguntabas también Funciona con todo ¿Vale? ¿Cómo lo instalamos? Hay un plugin en el repositorio que es el CMB2 Simplemente vamos al repositorio y instalamos el plugin Una vez que instalamos el plugin ya estamos en condiciones de utilizarlo Lo podemos hacer de dos formas O bien añadiendo líneas en el Functions PHP o creándonos un plugin propio Yo os recomiendo siempre Bueno, siempre os recomiendo la segunda opción Crearte un plugin porque el Functions PHP ya sabéis que en el momento que cambies de tema se te va, ¿vale? Entonces, en cambio, con el plugin yo lo que suelo hacer es esto que os he puesto aquí dentro de la carpeta WP Content creamos una carpeta si no está creada que es MU-Plugins y todo lo que metemos ahí son plugins que son obligatorios es decir, el usuario no va a poder desactivar nunca ese plugin de este ¿No me miras así? No, por mirarte ¿Vale? Y ahí simplemente dentro del MU-Plugins podéis meter diferentes archivos PHP en este caso yo he creado uno no os voy a enseñar cómo se hace un plugin pero vamos, son cuatro líneas y ahí ya podéis ir metiendo el código y eso os va a funcionar siempre ¿Vale? con un plugin bien lo tenemos hemos instalado el CMB2 y ahora en nuestro plugin vamos a ver cómo se crea el Metabox muy sencillo tiene un hook hacemos un Add Action CMB2 Admin Init ¿Vale? que aquí le estamos al iniciar dentro del administrador y llamamos una función que es esta de aquí arriba donde hacemos lo siguiente le damos un prefijo que luego lo vamos a utilizar inicializar el Metabox es esta función simplemente le decimos que es un new CMB2box y aquí en este Array le decimos el ID, el título este que pone Object Types que pone ArrayPost podemos decir que eso que vamos a crear sea solo para los posts para las páginas o podemos hacer un Array de tipo de posts que queramos ¿Vale? así se inicializa simplemente con esto cuando entramos al en este caso al post vamos a ver lo que es debajo del editor una barrita que pone Test Metabox que es el nombre que le he dado ahí ¿De acuerdo? ahora después de esto hemos creado el Metabox lo que vamos a hacer es añadir los Custom Fields para ir añadiendo el contenido los campos este es un ejemplo muy básico esto va todo seguido dentro de la misma función que que se llamaba FGR Register About Page Metabox después de inicializar el Metabox empezamos a añadir los campos ¿De acuerdo? en este caso es un campo de tipo texto aquí nos pone tipo texto luego vemos así un poquitín los tipos que tiene en este tipo podemos utilizar cualquiera de los que él tiene definidos que son 33 o nuestros campos propios también los podemos definir ahí y esto simplemente lo guardamos como es un plugin de Match Use de MU Plugins se ejecuta automáticamente y cuando entramos al post vemos que hay el título el contenido y debajo nos ha puesto Prueba Metabox el texto de prueba ¿Vale? que es lo que hemos creado antes sin más así sencillo y ahí podéis ir añadiendo evidentemente todos los que queráis vale esto en cuanto al back para generar el Metabox en el back ¿Cómo lo mostramos? con la función que tiene Wordpress de GetPostMeta simplemente GetPostMeta en este caso es un sin que le decimos que coja la id prefijo guion test este prefijo este nombre de aquí es el nombre que yo le he dado aquí al campo prefix que es el prefijo la variable que había definido antes guión bajo text que me voy para atrás ahí está ¿Vale? simplemente con eso ya en el single en la página de la entrada me añade ahí el Metabox ¿De acuerdo? ¿Me seguís? ¿Hay alguna pregunta? bueno si no luego me decís ¿Qué tipos de campos tiene? mirad esto está todo súper bien documentado en el G-Hub en la cuenta que tiene de G-Hub de CMB2 está todo súper bien documentado ¿Vale? aquí nos dice los tipos de campos que tiene ¿Veis? 33 campos y en cada uno de ellos si vais aquí os está indicando cómo crearle dentro de la función esa que hemos visto en todos ellos algunos por poner algún ejemplo os he puesto estos pues bueno tiene uno que es el el de fecha que es este de aquí que te saca un el típico calendario para seleccionar fecha tiene otro de fecha y hora que es lo mismo pero bueno también puedes seleccionar la hora estos son los que viene de serie tiene este que es muy interesante bueno depende para qué claro si lo tenéis que utilizar si no que es el multicheck de taxonomía para ahí le enseñas las taxonomías ¿de acuerdo? y para ir seleccionando las que sea ¿vale? y luego este que también se suele utilizar bastante que es el file list este que se suele utilizar pues para ir imaginad que hacéis un un slider ¿vale? un slider vuestro personalizado no de revolución slider ni nada de esto le definís un campo de este tipo y ahí el usuario va añadiendo imágenes y tú en el front como ya tienes programado el slider da igual que coja uno que cinco que diez que los que sea ¿vale? eso está muy bien rara vez si le metéis cosas de estas al al cliente al usuario rara vez se va a equivocar en cambio si le metéis es que este ejemplo me ha pasado varias veces si le metéis un plugin de de sliders puede pasar de todo ahí y casi nunca bueno a ver bien pues este más podemos tener campos personalizados podemos crear nuestros propios campos este es un ejemplo que ahora os enseño el código esto es un custom fill ¿vale? pero en este custom fill le estoy haciendo un multicheck de estos con todas las entradas que tengo en el sitio ¿vale? mirad esto es tan sencillo ¿dónde estás? este ¿ves? aquí le estoy haciendo un tipo multicheck y luego está llamando esta función que lo que está haciendo simplemente es recoger el tipo de post hasta un máximo de 10 entonces te lo muestra ahí ¿vale? y así con todos los que queráis luego también la esto el CMB2 tiene bastante gente cada vez más gente tiene detrás tiene una comunidad bastante grande y la gente va haciendo cosas y la verdad que está haciendo cosas súper chulas con CMB2 añadir post a un campo personalizado este tipo este tipo de Google Maps os lo voy a enseñar porque está está muy chulo esta es la típica caja que habéis visto habréis visto en alguna ocasión que vas poniendo la dirección y te va desplegando ahí con el mapita debajo te va desplegando pues eso con CMB2 y luego también un buscador hayas que en muchas ocasiones nos puede ser muy útil que vas escribiendo y te va apareciendo ahí ¿vale? este es un tipo de cosas que está haciendo la gente y hay mucho ¿eh? repito hay mucho cuando cada vez más gente está haciendo está trabajando con CMB2 y cada vez se está haciendo más grande esto ¿qué más? cosas, ejemplos de cosas que podemos hacer con CMB2 crear campos en el perfil de usuario esto sí que se utiliza muchísimo en el perfil del back, digamos del usuario añadir campos personalizados por ejemplo esto que aquí le que ponga un avatar la url de facebook, de twitter lo que nos dé la gana ¿10? ¿sí? ¿vale? y esto para que veáis el código así por encima es lo mismo es decir, definir aquí definir el CMB2 y añadir campos los que queramos lo único que aquí le estamos diciendo que esto se va a aplicar en el tipo de post user con lo cual nos lo va a poner solamente para el usuario ¿vale? ¿perdona? ¿el orden? 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 claro, porque a ti te los va poniendo ahí en el orden eso es, en el orden es secuencial, digamos en el orden que tú los vas definiendo te los va poniendo ahí ¿vale? y luego un ejemplo también que está muy guay para hacerlo con muy guay he dicho para hacerlo con CMB2 que eso está muy bien es un formulario en el front de la página para que el usuario pueda editar o sea, mandar un post ¿vale? vamos a imaginar que tú eres el administrador de una página y tienes usuarios que te escriben pero no les quieres dar acceso al back pues por seguridad o por lo que sea entonces con CMB2 le creamos un formulario y eso se lo mostramos en el front mirad cómo funciona a ver si me da tiempo yo creo que sí bueno, el código os he puesto aquí la url ¿vale? el código básicamente es hacer un un formulario a ver si encuentro abajo ahí sí, pero estoy viendo aquí a ver dónde está esto la diferencia la diferencia con lo que hemos visto antes aparte de muchas o algunas otras cosas es que antes le habíamos hecho un adaption en CMB2 admin init y aquí hacemos CMB2 init ahí le indicamos que este formulario nos va a servir para el front también ¿vale? y esto una vez que lo hacemos mirad funciona de la siguiente manera yo le he dicho en el código le he hecho la función de add shortcode para crear un shortcode con todo eso y aquí con Gutenberg ángel ¿vale? le meto simplemente ese shortcode entonces yo cuando veo la página le doy acceso a que me vaya a escribir un post le doy acceso a la página y se encuentra este formulario ¿vale? ¿qué formulario? perdón, ¿qué bloque le has puesto para meter el shortcode? el bloque shortcode ah, no, pues se supone que si es shortcode tiene que previsualizarlo no, no Gutenberg no vamos, que yo sepa hay un plugin para Gutenberg que te hace previsualización del shortcode pero a día de hoy me parece que Gutenberg no te previsualiza en el back este este formulario que es el que hemos creado antes pues el usuario va, le pone un título le pone aquí lo que sea imagen destacada le doy la opción de que diga la categoría del post o si no se lo quito y ya se la daré yo que ponga su nombre y su correo electrónico que acepte la política privacidad no vaya a ser que sabes, que venga la RGPD y el usuario coge, rellena esto y le dice enviar y con esto le sale esto gracias, tu post ha sido enviado yo en el código lo que he hecho evidentemente no es lo que se suele hacer esto es dejarlo como pendiente o sea, lo envía se queda como pendiente para que el administrador de la web entre al back entre al administrador va a entradas y ahí tiene esa pendiente con los datos ahí está el título, la imagen destacada, tal y cual y entonces dice oye, pues está bien pues entonces esta la cogemos y la ponemos publicada y se acabó y de esa forma de esta forma no le tenemos que dar al usuario acceso al back lo haga desde el front y se acabó ¿vale? luego por último tengo tiempo ¿verdad? sí, ¿no? bueno el tema este del formulario ahí y también por último no sé si conocéis a Antonella Framework es un framework para hacer plugins que tenemos aquí casualmente a subcreador es que no, lo he puesto de ejemplo no me ha puesto una pistola en la cabeza ni nada sino porque últimamente hace muy poco tiempo ha añadido soporte para CMB2 en el Antonella Framework con lo cual, pues bueno pues ahí está, os he puesto el enlace para que veáis cómo se utiliza ¿vale? y nada más, muchas gracias ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta tenéis por ahí? bueno, de todas formas voy a estar por aquí todo el día así que si tenéis algo y nada más nos ha sobrado tiempo dime ¿has probado otras herramientas tipo POTS? ¿tipo? POTS no a ver, yo creo que esto es vasco y POTS es más clave sí pero también te gestionas POTS POTS esto es que, yo lo bueno que le he visto a esto desde que lo empecé a utilizar es lo customizable que es, ¿sabes? o sea, es muy abierto aparte de los campos puedes crearte lo que te dé la gana cosa que con, yo sí que he probado el Advance Custom Fills y tal y bueno, aparte de que es de pago y... no, POTS es totalmente libre, no hay versión previa y este también va por código y... no lo he mirado mucho, pero... es POTS claro, sí, es más... y también es abierto en ese sentido en el sentido de poder tú crear tus propios campos de lo que sea y todo eso sí por código ah, pues lo miraré lo miraré aunque con este... sí sí, 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 sí pues nada, lo miraré dime bueno, igual este plugin o herramienta que permite muchos clientes que no entran nunca al página ver el listado de todos los... de todos los que él ha hecho, volver a editar, borrar una gestión completa del contenido la gestión completa yo la verdad que no la utilizo yo la utilizo para esto pero sí, también se puede porque también he utilizado en otra ocasión lo que es editar el... el perfil de usuario en el front con CMB2 con lo cual, editar un POTS es lo mismo o sea que... y... y lo que es los POTS de ese usuario eso con... con funciones de WordPress lo sacas, se lo muestras y que lo pueda editar con eso hay que elaborarlo todo, el plugin en sí claro el plugin te da la herramienta para que tú... claro, está orientado a desarrolladores pero que es muy sencillo de utilizar y... y a medida que vas haciendo te vas sintiendo mejor, ¿eh? joder, qué cosas hago ¿sabes? hostias, soy un copón bendito yo creo que sí, que está, ¿no? pues nada muchas gracias a todos, ¿eh? venga aplausos 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 o